Antes de la era en la que tuvo lugar el ocaso de los dioses, una leyenda se alzó para reclamar su lugar entre ellos y a pesar de que Afrodita ascendió al trono como la diosa de la sensualidad, del deseo, del sexo y la lujuria, había alguien más que también fue nombrado dios, hermano de Afrodita, entonces los dioses del Olimpo se reunieron y le dieron poder a Aquiles para seducir al hombre, es tan grande su atracción que no pudieron con él y no han podido controlarlo, Aquiles desde entonces tiene el poder de seducir a los hombres, Aquiles Wonderwear, pensando en tu interior, presenta ¡Suscríbete al canal!